Hola, mi nombre es Joel Ramón González Martínez y yo le voy a hablar del abuso de drogas recetadas. El abuso de medicamentos recetados es el uso con fines previstos por el profesional de salud que los recetó. El abuso de medicamentos recetados, un problema cada vez mayor, puede afectar a todos los grupos etarios, incluidos los adolescentes. Los medicamentos recetados de abuso más frecuente incluyen analgésicos opioides, sedantes, medicamentos ansiolíticos y estimulantes. El abuso de medicamentos recetados es el uso con fines no previstos por el profesional de la salud que los recetó. El abuso de medicamentos recetados, un problema cada vez mayor, puede afectar a todos los grupos etarios, incluyendo los adolescentes. Los medicamentos recetados de abuso más frecuentes incluyen analgésicos, opioides, sedantes, medicamentos ansiolíticos y estimulantes. Síntomas Los signos y síntomas de abuso de medicamentos recetados dependen del medicamento específico. Debido a sus propiedades para afectar la mente, los medicamentos recetados de los que se abusa con más frecuencia son los siguientes. Los opioides, medicamentos que contienen oxicodona y los que contienen hidrocodona. Los medicamentos ansiolíticos y sedantes como el alparazolam y el diazapam. Y los sinópticos como el solpidem que se usan para tratar trastornos de ansiedad y del sueño. Y los estimulantes como el metilfenidato, la dexafentamina y la anfetamina. La dexafentamina que se usan para tratar el trastorno de hiperactividad, déficit de atención y algunos trastornos del sueño. Entre los síntomas de los opioides podemos encontrar el estreñimiento, náuseas, ánimo excitado o euforia, frecuencia respiratoria lenta, somnolencia, confusión, poca coordinación y una necesidad de mayores dosis para aliviar el dolor. Los síntomas que podemos encontrar en los medicamentos ansiolíticos y sedantes son la somnolencia, confusión, inestabilidad al caminar, habla incomprensible, problemas de concentración, mareos, problemas con la memoria y una respiración lenta. En el grupo de los estimulantes podemos encontrar síntomas como el aumento de la sensación de alerta, ánimo excitado, latido cardíaco irregular, presión arterial alta, temperatura corporal alta, disminución del apetito, insomnio, agitación, ansiedad y paranoia. Entre las causas podemos encontrar que el grupo de adolescentes y adultos abusan de medicamentos de venta bajo receta por diversas razones. Como sentirse bien, odrogarse, relajarse o aliviar tensiones, reducir el apetito o aumentar el estado de alerta, experimentar los efectos mentales de la sustancia, mantener una adicción y prevenir la abstinencia, ser aceptados por sus padres o socializar, así como intentar mejorar la concentración y el desempeño académico o laboral. Factores de riesgo Los factores de riesgo del abuso de medicamentos de prescripción comprenden adicciones a otras sustancias ocurridas en el pasado o en el presente como alcoholismo y tabaquismo. Una historia clínica familiar de problemas de consumo de sustancias, determinadas enfermedades psiquiátricas preexistentes, exposición a la presión social o un entorno social donde existe el consumo de medicamentos, medicamentos, así como un fácil acceso a medicamentos de prescripción como la presencia de estos medicamentos en el hogar, y una falta de información sobre los medicamentos recetados y su daño potencial. Consecuencias médicas Los opioides pueden provocar presión arterial baja, una frecuencia cardíaca lenta y tienen la capacidad de detener la respiración o de provocar un coma. La sobredosis tiene un riesgo de muerte significativo. En el grupo de medicamentos contra la ansiedad y los sedantes, encontramos problemas de memoria y relentezan la respiración. La sobredosis puede provocar un coma o la muerte. Dejar de tomar una medicación de manera abrupta puede causar síntomas de abstinencia que incluyen hiperactividad en el sistema nervioso, así como convulsiones. En el grupo de estimulantes, pueden provocar temperatura corporal peligrosamente alta, problemas cardíacos, presión arterial alta, convulsiones o temblores, así como alucinaciones, agresividad y paranoia. La dependencia física o tolerancia es la respuesta del cuerpo al consumo prolongado. Es posible que las personas que dependen físicamente de un medicamento necesiten dosis mucho más altas para conseguir los mismos efectos y así experimentar síntomas de abstinencia al reducir o interrumpir el medicamento de forma repentina. La dependencia física también puede volverse evidente si se detiene de forma repentina un medicamento a que el cuerpo se adapta con el tiempo, incluso sin cambio de dosis. Las personas que son adictas a un medicamento pueden tener dependencia física, pero también lo buscan de forma compulsiva y siguen usándolo, incluso cuando esto causa problemas importantes en sus vidas. Es importante que para el uso o manejo de esas sustancias siempre sea bajo supervisión de un profesional de la salud, ya que no todas las patologías requieren drogas de alto impacto para nuestros organismos. Y al no tener un control con ese tipo de sustancias puede desencadenar en una sobredosis y en el abuso constante de dichas sustancias. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado.